Miles de vallaguaneros se volcaron a las calles para homenajear a su primer medallista olímpico Luguelín Santos que obtuvo la presea de plata en los 400 metros planos en Londres 2012. La caravana tuvo como punto de partida el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte con destino a Vallaguana. Luguelín estuvo acompañado por Gabriel Mercedes, medallista de plata en la disciplina de taekwondo en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 así como de autoridades y dirigentes deportivos de la provincia de Monteplata y el municipio de Vallaguana. Tantos Santos como Mercedes fueron recibidos en Vallaguana por un gran fiestón amenizado por las orquestas de Sergio Vargas y los hermanos Rosario así como por el grupo local Alfa reggaetonero favorito de Luguelín. Luguelín fue declarado hijo meritorio por el Ayuntamiento de Vallaguana y el Consejo de Regidores en Pleno junto al alcalde Nelson Sosa estuvieron presentes en el acto de recibimiento que organizaron la oficina del senador Chali Mariotti y la Unión Deportiva de Vallaguana. Roberto Mateo, CDN